Hola, soy Manuel Hernández, Herández para el canal y bueno, antes de nada quería darme mi sentido, pésame desde aquí a todas las personas que han perdido y han visto demasiadas víctimas en la guerra de Israel, Gaza, Rusia y Ucrania que parece ser que ahora solamente existe Israel y Gaza y no se acuerdan de Rusia y Ucrania y también sobre todo, sobre todo a las familias de Álvaro Prieto que lo encontraron muerto en las vías del tren de aquí de Sevilla pues nada, mi más sentido pésame y vamos con el vídeo de unas reacciones, imitaciones prácticamente de el gran cantante Dimax, ¿lo ves? Yo nunca corto, esto lo hago tan natural y me equivoco bueno, a lo que íbamos diciendo, lo que sí que no voy a consentir es de que pasen estas cosas como en esta clase de programas en esta clase de programas da la casualidad de que te dan una canción y tú tienes que defenderla, ¿vale? y como salga salió, no, vamos a ver, vamos a ser un poquito honestos y que no queden en ridículo las personas sobre todo de que manchan, para mi punto de vista, manchan en nombre de un gran artista como el que es el gran Dimax entonces, las personas que cantan no tienen la culpa, son los programas si no está esa persona para cantar esa clase de canciones, ¿le dan otra? ¿cómo puede hacer esto que se va a escuchar? seguramente muchísimas personas las habéis escuchado, pero vamos a ir de menos a más, ¿vale? y ustedes me van a poner por escrito dos cosas en los comentarios uno, ¿cuál de los que yo traigo hoy os gusta más? y dos, si conocéis a alguien mucho mejor y superior a todos estos cantantes pues me lo ponéis para yo escucharlo, si no os importa, ¿vale? vamos a escuchar el destrozo total de esta chica que dice yo soy Dimax, pero eso es cosa del programa, ¿vale? ya solamente al empezar va súper desafinado, desentonado, de todo ese hombre pobrecito creo que está diciendo lo que yo creo que está diciendo madre mía la que está liando es esta ¿lo ves? aquí está el pensativo o está intentando pillarlo lo bueno que es el programa es que es un poco directo esto hay que poner pies en pared, aquí también en España hay un concurso que ya lo vayas a ver y, hombre, intentamos siempre que los cantantes sean buenos para defender esa imitación vamos a dar un poquito más para adelante vale, se sabe sobre la que imitar a Dimax no es fácil pero es eso, yo creo que son los programas, y no voy a escuchar más a esta persona es que estas cosas no hay que hacerlas porque luego dejan en ridículo lo que es una voz como, bueno, no una voz, perdona sino el nombre de un cantante que ha estado trabajando muchísimo vamos a ir en busca de un cantante que se lo está currando bastante bien, ¿vale? y lo hace todos los días, todos los días practicando, practicando para llegar a intentar hacer como Dimax pero creo que le queda todavía muchísimo, pero muchísimo bueno, es Rodrigo, Rodrigo Hernández, anda, igual que yo ¿vale? vamos a escuchar un poquito vale, no está mal y además lo está haciendo en una habitación sin micrófono, sin nada así que tiene el eco ese para que le dé ese reverb, ¿no? de lo que hace muchas veces Dimax con el micrófono que le ponen un reverb muy bonito para que suene súper mágico, ¿vale? no está mal, no está mal no está nada mal para ser un muchacho que prácticamente no es famoso, ¿vale? tiene unos 470 suscriptores solamente este muchacho así que de momento yo lo voy a seguir y voy a escuchar algunas cositas de él solamente he entrado, escuché un poquito y no estuvo mal, pero era otra canción entonces puse imitaciones de Dimax y vi a este chico entonces creo que era mejor ponerlo en la lista, ¿vale? vale, deciros de que hay, no sé hay una nueva generación de cantantes que tienen muchos agudos son tenores y son los tenores ligeros y demás y realmente lo que estuve hablando yo con un compañero mío que es mi peluquero ¿vale? que él también canta, canta muy bien pero tiene esa clase de voz igual que la que tengo yo que son tenores muy tipo fuertes, líricos, ¿vale? redondos y los tenores pues salen unos tenores con voces muy agudas y entonces también hay muchos registros de sopranistas como este chico que lo maneja bastante bien no le encuentro todavía un fallo a ver, si lo hace como cover y no ponemos imitación pues creo que quedaría bastante bien pero no hay muchos fallos, de verdad eso está bastante bien lo que pasa es que como esto es un reel no puedo darle para atrás pero está muy bien esa bajada ¿vale? ostras ostras, que bueno la bajada tan bonita que ha hecho que yo creía que iba a llegar ahí a tres escalas menos y ha hecho tres bajadas más o sea y esa ostras, que bueno este chaval lo voy a seguir vamos, lo voy a seguir ya suscribirme se me ha quitado se me ha quitado ay, que está aquí ay, Dios mío habéis visto ya lo que voy a hacer bueno yo estoy suscrito vale seguimos con él ah, ya te miráte o te voy a escuchar otra vez no importa vamos a coger esa cosita es que está muy bien yo creía que era peor es que está un montón de bien está bastante bien quizá lo que tenga que practicar quizá es un poquito cuando hace el farsete ese para arriba ¿vale? porque a lo mejor no llegue porque ahí llega con facilidad pero todavía no lo he escuchado por eso quiero seguirlo para escucharlo bastante bien ¿sabes? también lo está haciendo a su manera que eso también es muy bueno no hacerlo imitación imitación a su rollo porque creo que esas clases de voces lo hacen como las canciones estas que hay ahora de no sé cómo etiquetarlo pero son tipo vikingo todas esas canciones esas de vikingo es que no me sale es que no me sale y realmente también lo utilizan muchas veces las bandas estas tipo rock fuerte ¿vale? metal de metal y escucha en serio no creía que cantara también este chico lo digo Rodrigo Hernández ¿vale? desde aquí un aplauso ya te sigo y vamos a ver pues una persona que ya hice una pequeña reacción pero quiero dejarla como el número 2 porque todavía es un crío y tiene que aprender mucho ya se sabe que habéis visto nuevos nuevos vídeos pero quiero que escuchéis la perfección de este crío este chico se llama Esed Alzan o algo así ¿vale? perdóname si no pronuncio bien yo una vez reaccioné algo con él bueno o sea con él no aquí sino que hice una pequeña reacción y realmente he visto que ha subido unos vídeos nuevos ¿vale? pero ya hace nueve meses que no sube nada pero este chico claro es un niño y puede cambiar la voz y hacer lo que le da la gana vamos a pegar un saltito porque realmente vale en primer lugar ya están sacando los móviles porque al principio no estaban sacando los móviles para grabarlos ¿vale? creo que esto tiene que ser una celebración de una boda o algo y a él ha invitado para cantar o no sé yo qué ¿vale? pero realmente él debería estar muy orgulloso ya de empezar a cantar con esa edad vale yo creo que lo mismo que el otro chaval yo creo que debería de ponerle no imitación sino cover y es un cantante que admira mucho pues a D-Max y lo intenta hacer lo mejor posible porque creo que tiene una voz súper educada y lo están educando para ser alguien grande ay esto no me da cuenta yo él tendrá algo abajo un sombrerito un cacharrito donde le echan una propina y este hombre yo creía que era porque lo estaba mirando antes malamente y no es que le ha dado un billetito vaya por Dios aplaudo a ese hombre ese hombre lo aplaudo vamos para arriba chiquillo vale vamos para arriba un poquito otra señora la acaba de pillar yo veo una falta de respeto totalmente de que si te darás meando quieres fumarte un cigarro ahí en esa celebración pero por lo que veo aquí en el fondo aquí en este ratón lo que veo en el fondo creo que será pues una celebración de una boda o algo así parecido ¿qué pasa? una falta de respeto cuando hay una actuación aunque sea una canción aunque sea una canción si eres un grupo que no para de cantar vale pero esta canción vamos a ponerle que solamente sea esta canción es una falta de respeto para un cantante cuando termines de cantar levántate vale y te vas a mear a fumarte un puro o a hacer lo que te dé la gana vale pero de momento respeta a un cantante aunque sea un crío vamos para adelante que esta capa es muy nerviosa que te he pillado él tiene una base detrás tiene una pequeña base en el cual se ha escuchado el falsete de Dimash no es que no haya que haya es un playback sino que tiene una pequeña base flojita para acompañarlo y que no se le vaya la onda o porque no haya podido quitar la voz de Dimash en el karaoke en la pista pero que se ha escuchado perfectamente esa subida de Dimash y es la larga o más para que no se note pero realmente es eso si no lo podéis escuchar bien ponedse unos casquitos aunque no sea como esto aunque sea solamente de orejita para que para que lo podáis escuchar pero eso no es malo yo también lo he llevado muchas veces que hay partes que no he podido hacer y he puesto al cantante original y yo le he hecho una segunda por debajo que también se puede hacer pienso que este chico tiene bastantes cualidades debe de pulirse muchísimo más vale para llegar donde creo pero vamos en muy buen camino muy buen camino voy a escuchar la última parte con fuerza con fuerza me hace gracia porque se pone se pone a hacer mímica como Dimash esta pose de Dimash esto es increíble me merece la pena el aplauso pero solamente escuchando otro aplauso pero me ha hecho gracia dos cosas bueno uno que ha puesto la voz fuerte como tipo tenor fuerte cantando ahí de peso entonces claro como es un niño todavía no se nota mucho como lo haría él pero bastante bastante bien y ya me ha hecho gracia porque ya está ya jugando como Dimash con los deditos y demás pero eso es creo que lo que está intentando es perfeccionar los agudos donde ponerlo porque así se juega muchísimo tiene que aprender mucho la respiración pero estamos hablando que es un muchacho un crío ese respirar ha quedado bien y en parte mal porque una gente sabrán que esa respiración ha sido de que o estás oficiado ya o quieres hacerlo porque lo requiere la interpretación reía muy bien muy bien chicos muy bien bastante bien tiene que ponerte las pilas porque creo que ahí hay un futuro muy grande en ese crío vamos a ir para el número final que es una de las mejores interpretaciones creo si hay alguna mejor me lo pondré en el comentario pero creo que es una de las mejores interpretaciones que se ha escuchado y más de una persona que realmente se está manteniendo en este mundito estamos hablando de de un concurso que es de antena 3 que se llama tu cara me suena un curso de aquí de España entonces hago hago pero bueno interpreta SOS y vamos a ver que podemos sacar lo más seguro que me quiten el vídeo o yo que sé por esta interpretación porque la antena 3 no deja ni mi hijita que hagamos reacciones así que vamos a intentarlo ¿vale? bueno en primer lugar yo no sé si él si lo está cantando en Kazajistán o lo está cantando en inglés porque yo bien claro yo no no sé cómo va sin que lo siento yo soy muy torpe para estas cosas pero la reacción está ahí ¿no? y la intención ahora en primer lugar solamente en principio el principio ha sido tal como él suena tanto como Dimash como suena ese susurradito ahí que hay que te mueres cuando se escucha Dimash ¿no? le han puesto más reverb de la cuenta aquí a Dimash siempre se le pone un poquito de reverb de eco para que se escuche esa cosa tan brillante tan bonita que tiene pero a este se le ha pasado se le ha pasado bastante vale ahora le ha metido cositas en unos adornos muy muy bonitos pero a ver por donde sale bueno lo que siempre que es situado allí de Kazajistán creo que lo ha hecho bastante bien o lo ha pronunciado demasiado fuerte o sea de mucha pronunciación ¿no? bueno está el grave pero no es el grave que utiliza Dimash lo ha hecho muy sutil y esa parte a mí me ha sabido a poco porque Dimash tiene unos graves bastante bien no está mal ¿vale? sí sí está bien está bien no sé cómo decirte pero creo que el chico primero que hemos escuchado no es el que cantaba mal sino el chico primero Hernández ese chico lo ha hecho bastante mejor ¿eh? pero vamos esto es un directo y los nervios están ahí bien normalito bien esas modulaciones a ver que no se esprende está bien está bien para arriba pero hace lo mismo que hace el Dimash por aquí pero lo ha fijado mucho más pero yo lo voy a dejar un poquito más largo pero que está muy bien yo eso no tengo cojones de hacerlo perdonadme aquí por haber dicho eso bien esa parte clavada y mira cómo está este aquí asombrado de momento bien tengo que ir cortando por si acaso porque si no me quitan el vídeo vamos y no tengo ganas porque de verdad llevo tiempo sin subir uno por culpa de todo esto de los derechos de autor que a ver cuando narices van a hacer algo con nosotros con lo que hacemos solamente reacciones bien 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 ese está perfecto bien bien muy bien bien luego encima a ver si yo creo que esto es un playband en el sentido de pista no es la batería que está ahí y todo ese rollo pero suena que te caga esa pista esto debería sonar un poquito más y lo ha hecho muy frujito porque lo grave no lo domina bastante bien en vez de hacer lo que hace Dimash ha hecho un donut él lo hace con mucho no sé cómo lo pone Dimash los deditos pero lo hace mucho más fino y elegante porque Dimash además de tener una gran voz es muy elegante cantando muy elegante vamos a ir a la parte buena me falta esa parte cuando hacía eso no te ha faltado eso tío a ver un momentito le pone las alas igual que él por eso ha intentado moverse mucho en el sitio ¿sabes? pues tiene toda la pinta que no hacía un play de pista de música porque es que ha dado todos los golpes iguales lo ha tenido que ensayar demasiado es que ha dado a los dos platos el uno más fino y el el splash más grande y se ha escuchado igual vamos como si fuera un concierto por eso me resulta raro porque es que como aquí se escucha bastante bien gracias a Dios lo que es la percusión los bajos los graves y los agudos pues creo que no es una pista estaba perfecto vámonos 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 no eso para mí es gritar para mí es gritar vamos a escucharlo a ver ¿estáis de acuerdo conmigo? yo quisiera llegar a ese tono ojo pero eso para mí es gritar lo que pasa es que a lo mejor ya está asfixiado bien esa parte sí pero lo otro no me ha gustado esta parte está muy bien vale él quiere tirar lo mejor para adelante y que se acabe la actuación lo que quiere decir este hombre vale el Limac eso no lo hace pero creo que hagan eso para que él pueda lucirse en el final vale pero a ver cómo termina y esta vale bastante bien él fue el ganador de la noche pero creo que está bastante bien es que ya lo voy a decir aquí Dimac no se puede imitar puede rozar la perfección pero no se puede imitar todavía no hay ahora mismo que saldrá alguna vez quien sabe decían que ya se murió Rocío Durado Michael Jackson Elvis y que no van a salir artistas iguales si salen pero salen pues como una suerte ¿no? nacen cada vez que aparece un cometa o algo así parecido ¿no? y Dimac no se puede imitar hoy por hoy no puede rozar la perfección sí pero no imitar no voy a llamarle un dios porque no pero no poder imitar a este ángel porque Dimac es un ángel cantando tiene elegancia tiene cualidades tiene fuerza tiene sentimientos o sea es perfecto tiene fallos sí como cualquier ser humano que se lleva todo el día cantando con algún desafine o cualquier cosa pero realmente aplaudo a los a los tres o cuatro que gracias a Dios pues he podido reaccionar hacia ellos enhorabuena a este chico Hernández que en verdad lo ha hecho bastante bien que creo que puede ser que los Hernández hagamos cosas buenas y nada hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete al canal si no te has suscrito únete al canal por favor únete al canal dale a la campanita para no perderte ninguna de estas reacciones y y nada un me gusta que nunca viene mal ¿vale? hasta la próxima chao chao